Nuevo proyecto de ordenamiento vial en Zona Belgrano. A partir del 16 de mayo, cambia el sentido de circulación en diferentes calles de Zona Belgrano para una mejor y mayor fluidez vehicular. Calle Belgrano cambia su sentido de circulación entre 20 de Febrero y Calle Güemes, siendo de una única mano sentido este-oeste. Beneficios. Con este cambio, se logrará un menor tiempo de espera en los semáforos y mayor fluidez vehicular. Recordá que las zonas habilitadas para estacionamiento vehicular son las de cordón blanco, quedando prohibido el estacionamiento en Calle Belgrano entre 20 de Febrero y Güemes y entre 20 de Febrero y Morales, debidamente demarcado el cordón en color rojo. Calle Güemes. Será de doble mano entre 24 de Septiembre y Belgrano. Si tu sentido es desde el oeste, circulando por Calle Belgrano, podrás doblar hacia la derecha para luego tomar 24 de Septiembre. Si tu sentido es hacia el oeste, circulando por Belgrano, también podrás doblar hacia la izquierda hasta 24 de Septiembre. Vos también sos parte de esta transformación. Bariloche. Gestión activa.